Según la presidenta de la Junta de Acción Comunal, existe resistencia de algunos residentes por la intervención anunciada por la administración municipal, que según ellos, acabaría con este pulmón verde del sector. Haciéndonos una cancha aquí en el parque, que es una zona verde, que tiene su matrícula inmobiliaria, que es una zona verde recreativa, o sea, quiere decir que se permiten las actividades pasivas y no se permite el endurecimiento del sector. La dirigente comunal insistió en que se introdujeron cambios al proyecto original, que se había socializado por parte de la alcaldía. Porque nos sentimos nosotros vulnerados y engañados realmente. A nosotros se nos dijo, cedan la cancha para hacer un rompoy por movilidad, que yo si tengo que comprarles el lote, se los compro y les hago su cancha. Él nunca nos dijo, tranquilos que les voy a negociar y les voy a poner la cancha en el parque. Lo cierto es que estas personas mantienen una protesta en el lugar para evitar que se ejecuten las obras.